en este vídeo les voy a mostrar las versiones y precios del totalmente nuevo chevrolet aveo hatchback 2024 pero dado su precio y nivel de equipo así como el hecho de que todos tienen carrocería hatchback en esta ocasión los voy a comparar con los siguientes competidores ibiza swift mazda 2 hatchback así como el kia rio hatchback para algunos les parecerá absurdo compararlo con estos modelos pero quiero aclarar que todas son las versiones básicas y por lo mismo los precios de estas versiones básicas están muy cercanos o incluso hasta de menor precio que el propio aveo hatchback y por esa razón me di a la tarea de compararlos así que vamos a verlos y bueno amigos parte de la justificación de este vídeo es por el precio como lo dije en la introducción del vídeo y podemos notar aquí los precios de el aveo en transmisión manual lt y lt plus que tiene una transmisión cbt este viene desde china y aquí tenemos sus precios y sus competidores todos son en versiones básicas en las dos transmisiones manual automático o tiptronic según sea el caso incluso hasta cbt y lo que quiero mostrarles es primeramente una diferencia contra la misma transmisión es decir el precio de una transmisión manual contra el precio de una versión de cbt o automática y aquí podemos ver por ejemplo este caso el mazda 2 en su versión y sport tenemos una transmisión manual en donde el precio de la transmisión manual respecto al aveo lt manual tenemos que poner unos 10 mil 500 pesos más lo cual no es tan significativo como pueden notarlo por 10 mil 500 ya te llevas una transmisión manual del mazda 2 y sport si estás pensando en una transmisión manual o si quieres llevarte el lt manual y continuando con el automático tenemos 8 mil 500 pesos de diferencia pero estos 8 mil pesos son menos que el lt plus es decir te ahorrarías 8 mil 500 pesos por el y sport automático si tienes ese presupuesto continuando con el siguiente modelo tenemos al ibiza en donde en la transmisión manual podemos notar que si está un poquito disparado el precio son 24 mil 500 más que debes de poner si te quieres llevar el ibiza respecto a la lt manual pero también vemos aquí que son 19 mil 500 del tip tronic respecto al lt plus ahora cabe aclarar que estos dos modelos sólo se diferencian por cuatro cosas este tiene aire electrónico con controles electrónicos en la pantalla no es aire automático como tal sólo es aire con controles electrónicos lo cual no se me hace muy relevante también este te ofrece usb de carga en la parte de atrás este no este tiene un descansabrazo central y también este tiene unos rines de aluminio de 15 pulgadas pero son bitono este también tiene de aluminio pero no es bitono entonces como pueden notar las características no son muy relevantes salvo por la transmisión eso sí es muy es muy notorio en este caso tenemos una cbt y aquí tenemos una manual entonces dicho esto vamos a continuar con la con la diferencia entre los precios de la misma transmisión en este caso ahora pasamos al río donde tenemos 323 900 contra los 294 es decir que tendríamos que poner 29 mil 500 pesos más y nos queremos llevar el río aquí si está muy disparado el precio la diferencia es muy grande lo lo podemos notar simple a simple vista pero por ejemplo si quieres el lx en transmisión manual respecto al lt plus con transmisión cbt vemos que sólo son 15 mil 500 pesos de diferencia es hasta cierto punto aceptable la diferencia donde dicen bueno por 15 mil 500 pesos más ya me llevo un río en transmisión automática algunos podrían pensar de esa forma y también continuamos con este último que este último es un caso especial porque también tiene algunas algunas limitaciones pero aún así vemos unos precios más accesibles como pueden ver por sólo 5 mil 590 pesos más te puedes llevar el suzuki swift en transmisión cbt respecto al lt plus ahora la parte que justifica todavía más este vídeo es una diferencia contra el el lt plus es decir las transmisiones manuales sólo se van a comparar con el lt plus que entre comillas es el más equipado de el aveo hatchback y aquí podemos ver si realmente unos una diferencia muy muy notable es decir que en el más dados y sport estarías ahorrando 18 mil 500 pesos y te llevas este más dados con transmisión manual más barato ahora respecto al ibiza reference en transmisión manual te ahorras 4 mil 500 pesos menos en el kia río lx en transmisión manual sólo tienes que poner 500 pesos más o sea la diferencia aquí es es casi nula y respecto al suzuki swift te ahorrarías 23 mil 410 pesos si te quieres llevar el suzuki swift en transmisión manual en lugar del lt plus con transmisión cbt entonces aquí es donde los precios juegan un papel ya muy importante al comparar este tipo de modelos y bueno también les dejo acá en esta última columna el país donde se ensambla cada uno de estos modelos y bueno amigos ahora pasamos a un rubro muy importante que es la seguridad y comenzamos con el aveo hatchback donde podemos notar que tiene control de estabilidad seis bolsas de aire frenos de disco en las cuatro ruedas por primera vez en su historia cámara de reversa sensores de reversa carece de arranquen pendientes pero si te ofrece monitor de presión de llantas así como cierre automático de los seguros esto es algo muy importante ya que muchos modelos no lo ofrecen como pueden notarlo incluso el versa no te lo ofrece al menos el mío que es modelo 2022 no se cierran automáticamente los seguros es algo que si se agradece hoy en día este esta característica de seguridad ahora pasamos con el mazda el cual tiene control de estabilidad seis bolsas de aire aquí carece de frenos de disco en las llantas traseras te ofrece de tambor tenemos cámara de reversa pero no te ofrece como en el aveo sensores de reversa y tampoco tienes arranque asistente de arranque en pendientes pero todo lo demás y lo tiene después pasamos al ibiza donde tenemos igual control de estabilidad seis bolsas de aire los frenos de disco en las cuatro ruedas es muy importante pero curiosamente no tenemos ni cámara ni sensores de reversa pero si tenemos arranque en pendientes y monitoreo de presión de llantas y sin cierre automático de seguros ahora vemos al Kia Rio con control de estabilidad seis bolsas de aire aquí si tenemos los frenos de disco en las cuatro ruedas cámara de reversa pero no tenemos sensores de reversa el arranque en pendientes está disponible pero sin monitoreo de presión de llantas al menos en la ficha técnica no lo especifica lo busque por todos lados y no lo tiene si ustedes tienen un Kia Rio Hatchback LX por favor haznos saber si tiene monitoreo de presión de llantas y cierre automático de seguros después tenemos por último al Suzuki Swift el cual si se queda muy muy atrás donde vemos solo control de estabilidad dos bolsas de aire y los frenos traseros son de tambor y todo lo demás lo carece aquí simplifique la tabla para que se viera más claro y las transmisiones en cbt y automático tienen las mismas características pero no lo puse para que pudieran apreciar ustedes todos los detalles de cada modelo a simple vista el Aveo viene con un muy buen nivel de seguridad en donde su competidor más cercano es el Mazda 2 en donde solo carece de los sensores de reversa respecto al Aveo Hatchback y ahora amigos pasamos al exterior donde tenemos los faros de halógeno con proyector para las dos versiones del Aveo así como la luz diurna LED no cuenta con faros de niebla los espejos son eléctricos pero además te ofrecen direccional integrada los rines de aluminio son de 15 pulgadas para ambas versiones pero aquí una de las diferencias de esta versión es que son en bitono las calaveras son de halógeno para las dos versiones y carece de sensor de lluvia después pasamos al Mazda 2 el cual si te ofrece unos faros LED y además son automáticos tenemos una luz diurna que en la página no especifica si es LED pero la ofrece también no tenemos faros de niebla pero si tenemos espejos eléctricos rines de aluminio de 15 pulgadas calaveras de halógeno y este es el único modelo con sensor de lluvia después tenemos al sea divisa que te ofrece unos faros eco LED y además son automáticos no tenemos luz diurna ni faros de niebla los espejos son eléctricos y también te incorpora la direccional los rines son de aluminio de 15 pulgadas y te ofrece calaveras en halógeno y continuamos con el Kia Rio en donde tenemos los faros de halógeno automáticos luz diurna como tal no te lo ofrece son luces de acompañamiento pero tenemos faros de niebla en lo en las calaveras en esto es en la parte de atrás y los espejos son eléctricos y además son calefactables los rines son de aluminio de 15 pulgadas y las calaveras son en halógeno y por último pasamos al suzuki suite en donde vemos algo muy peculiar porque tenemos faros de halógeno pero si tenemos una luz diurna LED tenemos faros de niebla así como espejos eléctricos y los rines aquí sobresalen porque son de 16 pulgadas en aluminio y las calaveras son en LED en este caso el suzuki suite si se puso las pilas como pueden notarlo ustedes amigos qué opinan quién creen que se llevó este apartado ofreciéndote más por tu dinero y bueno amigos ahora vamos a comparar las características del motor y empezamos con el aveo hatchback donde tenemos un motor de 1.5 litros 4 cilindros con 98 caballos de fuerza y 105 libras pie de torque los consumos combinados se los dejo aquí aunque son la referencia de cada fabricante así que pueden variar obviamente en transmisión tenemos una manual de 6 velocidades y como pueden ver casi todas son de 6 excepto la del sea divisa en transmisión manual y la de el suzuki swift transmisión manual también y después tenemos aquí que la lt plus es una transmisión cbt ahora teniendo ya en cuenta la potencia y el torque de cada modelo podemos considerar que el kia rio es el más potente con 121 caballos y 111 libras pie de torque de ahí le sigue el seat ibiza con 110 caballos y 112 libras pie de torque después tenemos al más dados en ese orden tercer lugar con 109 y 104 en cuarto lugar tendríamos al aveo hatchback con 98 caballos y 105 libras pie y en último lugar el más débil entre comillas es el de 82 caballos y 83 libras pie del suzuki swift pero también tomen en cuenta que este modelo es el que menos pesa de los cinco modelos a comparar y ahora amigos pasamos al interior donde tenemos aire acondicionado manual en todos los modelos pero en el lt plus es con controles electrónicos que se despliegan en la pantalla y tenemos cristales y seguros eléctricos para las dos versiones del aveo pero desde la llave podemos bajar los cristales que es algo muy bueno para en los lugares donde hace mucho calor el descansa brazos sólo está disponible en la versión lt plus y el volante tiene controles de audio y también al parecer de teléfono no cuenta con botón de encendido y el volumen de la cajuela es de 304 litros después tenemos al más dados con cristales y seguros eléctricos aire acondicionado manual no hay descansa brazos volante en piel con controles de audio y teléfono y este es el único modelo con el botón de encendido aunque también es el que menor capacidad de cajuela te ofrece quedando con sólo 220 litros continuamos con el sea divisa que tiene aire acondicionado los cristales eléctricos sólo están disponibles en las puertas delanteras en las puertas traseras son manuales y los seguros y son eléctricos no hay descansa brazos tenemos en el volante controles de audio y teléfono no hay botón de encendido y esta es una de las cajuelas más generosas con 355 litros después tenemos al Kia Rio con aire acondicionado manual cristales y seguros eléctricos sin descansa brazos un volante forrado en piel con controles de audio y teléfono sin botón de encendido y la página nos dice que tiene 493 litros de capacidad de cajuela la verdad es que tengo mis dudas pero eso es lo que dice y de ser cierto pues se convertiría en la más amplia de estos cinco modelos por último tenemos al suzuki swift con aire acondicionado manual cristales y seguros eléctricos sin descansa brazos el volante está parcialmente forrado en piel con controles de audio y teléfono sin botón de encendido y con una cajuela apenas sobresaliente por arriba del mazda 2 con 242 litros por último amigos pasamos a la tecnología donde notamos que no tiene control crucero ninguna de las versiones de la veo la pantalla es de 8 pulgadas para las dos versiones cumple con cuatro bocinas y tiene conexión android y apple los usb traseros sólo tenemos uno para la versión lt plus que es la última diferencia de estas dos versiones y no tiene tecnología usb tipo c pasando con el mazda 2 si tenemos control crucero una pantalla de 7 pulgadas 6 bocinas conexión android y apple y carece de estos dos últimos rubros después tenemos al sea divisa que también tiene control crucero y te ofrece la pantalla más grande con 8.25 pulgadas sólo cuatro bocinas y no tenemos curiosamente conexiones android y apple apple pero puedes contratar el servicio de full link no tenemos usb traseros pero éste si tiene conexiones usb tipo c el kia rio no tiene control crucero tiene una pantalla de 8 pulgadas 6 bocinas y curiosamente es el único que tiene conexiones android y apple inalámbricos y por último tenemos a suzuki swift con un estéreo de cuatro bocinas y ustedes amigos como ven al nuevo chevrolet aveo hatchback consideran que tiene oportunidad frente a sus competidores tanto directos como indirectos házmelo saber en los comentarios y no olvides darle like y compartir este vídeo para ayudarme y nos vemos en el siguiente vídeo